Mami no creas que aquí se juega Y la discoteca está caliente Mucho movimiento de cadera El mami no se te pega Checa como se siente Mami no creas que aquí se juega Y la discoteca está caliente Mucho movimiento de cadera El mami no se te pega Mami checa como se siente Se entrega la temperatura cuando se me pegó Checa como se siente De la temperatura cuando se me pegó Mami checa como se siente De la temperatura cuando se me pegó Checa como se siente De la temperatura cuando se me pegó Aguanta la presión Sigue tiki tiki daddy más sin freno Tirando el rap a pan que se queda con el canto con mi suelo Cuando acelero se derrete el lado más de acero Porque a su cuerpo pide en pide Que él es un músculo social y suena blan blan Ahora que en la zona está caliente y suena blan blan Aquí sobreviven la valiente y suena blan blan Choca como el agua y la corriente y suena blan blan Con teléctrica la que se le escucha Invencible Mami checa como se siente Se entrega la temperatura cuando se me pegó Checa como se siente Se entrega la temperatura cuando se me pegó Chica como se me pegó Suena blan blan Suena blan blan Se activa toda la cara que está soltera Ella quiere, 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 quiere de duro Quiere sentir camelo y se te pega Y se te pega Y se te pega Y se te pega Chiquera como se siente Mami que aquí no se juega Suena blan blan Checa como se siente Se entrega la temperatura cuando se me pegó Mami checa como se siente